La semana, pero es un trabajo en conjunto que hacemos, es para mejorar como personas. Samara Lobatón y Brian Torres reaparecieron ante la prensa pocos días del nacimiento de su bebé Ainara. Nosotros un domingo, estoy, los domingos, no sé si saben, pero no tengo ayuda. Estoy con las dos princesas, y Ana ya terminó su desayuno. Los padres de la pequeña Ainara se sinceraron con las cámaras de América Espectáculos para hablar de su etapa como padres. Ambos se lucieron felices con la llegada de Ainara. Por otro lado, se refirieron a su relación, pues están llevando terapia de pareja para mejorar como personas. Estamos recibiendo ayuda de psicólogos y terapeutas, porque tenemos un equipo, ¿no? Estamos recibiendo ayuda de psicólogos y terapeutas, tenemos un equipo que nos pone en pautas para la semana. Es un trabajo en conjunto que hacemos para mejorar como persona, dijo Samara. Ay, no, ya no, por favor, déjenme ir, recién estoy posparto. Ya, no, ya. Ahora que tienen entre sus brazos a la pequeña Ainara y están formando una familia consolidada, la pareja respondió a quienes señalan que deben casarse. Sin embargo, Samara y Brian descartaron esa posibilidad. No, por favor, déjenme estoy posparto, dijo Samara entre risas, mientras que Brian hizo una señal de negación. Bueno, luego de un hermoso parto con Ainara, ha sido maravilloso. Ya les voy a hacer un history time de lo bello que ha sido este parto. Recientemente, Samara Lobatón reapareció para mostrar su figura luego de dar a luz y promocionar unas fajas posparto. Les quiero mostrar rapidito esta faja posparto. Miren, ya no me queda casi nada de barriguita. Y es la de Claudia Ramírez. Está increíble. Les voy a dejar el Instagram acá abajo para que... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de... ¡Bray! Por YouTube